Las campañas de tres de los candidatos a la alcaldía de este municipio costanero demandaron la inscripción de las cédulas que arrojó unos 1.892 documentos inscritos para votar según el reporte preliminar. De acuerdo con las denuncias, en tan solo una semana inscribieron en varios corregimientos 1.600 cédulas, algo jamás visto en la historia de esta población costanera. Sin embargo, según cálculos de las mismas campañas políticas, durante el periodo establecido se inscribieron casi 2.000 documentos en los últimos tres meses. La inscripción de cédulas para votar en las elecciones de octubre se venció en todo el país el pasado 27 de agosto. El aspirante a la alcaldía por el partido Maíz y Verde, Juan Carlos Burgos, dijo que estudia la posibilidad de denunciar esta posible transhumancia en Puerto Escondido. El exalcalde de Puerto Escondido, Camilo Torres Becerra, hermano de una de las candidatas, ha venido reiterando desde hace algunas semanas su inconformismo por esta situación. Los tres denunciantes dijeron que esperan que las autoridades electorales y entes de control actúen con prontitud, pues sería inadmisible que ciudadanos de otros municipios terminen eligiendo el alcalde de Puerto Escondido.